¿Cómo estáis para este Lola? ¿Otra vez el Lola Palooza? Otra vez, aquí estamos nuevamente. Siento que fue ayer el Lola Palooza pasado. Pero estamos con toda la energía, con toda la buena onda. Acabo de llegar de viaje, así que me vine directo al Lola. Oye, es súper importante el tema de los looks para Lola. Se ha vuelto como una imprescindible. Cuéntame un poco, ¿cómo armaste este outfit de hoy? Bueno, son varias prendas en realidad que las voy uniendo. La verdad es que a mí no me gusta vestirme igual que todo el mundo. Me gusta como ir como algunos cambios en mi ropa. Por ejemplo, esta chaquetita que era mía de hace mucho tiempo. Le agregué todas estas cadenas, estos clips también. Le puse como todo el toque más dorado porque quería que combinara con mi pantalón Versace. Que es negro y con cadenas y toda la cosa. Entonces, nada, este es un típico top mío. Que en realidad lo ocupo siempre, pero quería darle el toque distinto con la chaquetita y obviamente los pantalones también. Oye, ¿hay que ir cómoda Lola o hay que ir glamorosa?